El sueño que Cintio Fernández no pudo cumplir pero que podría hacerlo una de sus hijas. Tal como acostumbra, la panelista del 13 confesó su sueño en las redes sociales. A lo largo de los años, Cintio Fernández se ha convertido en una referente de las redes sociales, ya que en ellas muestra sus negocios fuera de la televisión, su rutina y cómo lleva el día a día con sus hijas. Algo que acostumbra hacer la mediática televisiva es responder a las preguntas que le dejan sus millones de seguidores. En las últimas horas, Cintio Fernández estuvo conversando con sus fans y sorprendió a muchos al hacer una fuerte revelación. Un seguidor de Cintio Fernández le dejó en la cajita de preguntas, ¿te gustaría actuar? Frente a esto, la panelista de Nosotros a la mañana abrió su corazón para hacer una inesperada confesión sobre su carrera. De chiquita soñaba trabajar con Chris Morena. Nunca dejé de soñar, pero ya creo que es imposible, manifestó la ex de Martín Baclini, aunque dejó abierta la esperanza de que una de sus hijas pudiera llegar a la fama con la legendaria productora infantil. Tal vez, Fran tenga más posibilidades que yo. Dice que le encantaría, pero nunca llevé a ningún lado a la peque, explicó la figura del 13, dejando en el aire la idea de que la menor acuda a un casting para comenzar una carrera como artista. Un futuro bien claro. Mientras en el 13 se preparan para lo que será el desembarco de Fabián Doman en Nosotros a la mañana, Cintia Fernández definió que, de cara a lo que viene, seguirá siendo parte del programa, a pesar de los cambios. En palabras del ex participante del Bailando para L.A.M., ella se quedará en Nosotros a la mañana, ya que ya trabajó con Doman en momento de, el magazine que el periodista hizo hasta el año pasado.